Te fuiste sin saber, sin poderte despedir La luna del Neuquén hoy se duerme junto a ti Tu alma de canción anda siempre por aquí Y yo canto por voz, zamba para revivir Gira y baila sin temor de pisar mis pies Yo de torpe le bailo al revés Gira y canta sin parar, zamba para usted Vámonos, empieza a amanecer